Y el Gober de Monterrey salió con su cancioncita de quien pompó, quien fue, yo no fui, fue TT Lo vieron subirse a su Cybertruck una y mil veces, pero nadie se había atrevido a preguntarle ¿Qué onda con esa Cybertruck? ¿Quién te la prestó? ¿Dónde la compraste? Porque aproximadamente anda en 1.8 millones de dólares, cosa que aquí se supone un salario de un político no daría Aunque se dice, pues ya él es empresario y toda la cosa, aún así como que es mucho billete No como que suena como que es del pueblo, o si fuese alguien prestada, pues por ahí entonces anda debiendo favores Vean nomás, vean nomás lo que el hombre contestó ¡Qué bonita camisa! ¿Qué le pongo? No, ¿tú cómo te llamas? ¡Miranda! ¿Cómo hizo la televisión de este coche? Haciéndose Super Pato, Super Pato Bueno, ya se la saben, así que aguas con los políticos Veamos bien por quién votamos Cuídense mucho ¡Adiós!